Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza que solo CIDEF te puede entregar. Presenta Deportes Más que Fútbol. Deportes Más que Fútbol Buena moto. Estuvimos en la temporada pasada conversando de lo que podía llegar a ser tu participación. Terminaste. Así es, terminé, terminé sano que es lo importante. Fue un Dakar bien particular este. ¿Por qué? Particularmente fue uno de los más duros de la historia y más largo. El año pasado nos dijeron la noticia que iban a cortar un día y alargaron los kilómetros. Entonces, ¿qué era lo que significaba? Que íbamos a tener más kilómetros y más horas en el día. Así que la verdad que fue un Dakar bien duro. ¿Y uno se percata de eso antes? ¿Uno se prepara para un Dakar más duro o en la medida que desarrolla la competencia te vas percatando? Mira, nosotros no habían dicho este Dakar, claro, como te comentaba, que nos iban a restar un día y nos sumaban los kilómetros. Por ende, sabíamos que iba a ser un poco más largo. Pero nosotros los pilotos comentábamos, nosotros decíamos, claro, va a ser más largo, pero no debe ser tan complejo, porque si no, 900 kilómetros vamos a terminar un día completo la etapa. Pero la verdad es que la organización se convirtió, no sé, algo hubo ahí, qué es lo que quiso hacer y hubieron días muy complicados, donde más de 20 o 30 pilotos sufrieron problemas físicos. Hubo mucho abandono. Mucho abandono, mucho desmayo, mucho colapso. Encontraron a pilotos de repente corriendo de nuevo en las dunas. No, totalmente. ¿Y eso por qué, Pato? Lo que pasa es que hubieron días de mucho impacto en temas de temperatura, mucho calor. ¿En qué zona especialmente? Las dunas de Nihil fue muy complicado. ¿En qué zona eso? Eso es Argentina. ¿Ya? Argentina fue creo que el cuarto o quinto día y claro, tuvimos una temperatura de sobre 50 grados en esa sensación térmica y nosotros en el traje sentíamos... ¿Y con el casco? Con el casco todo y la verdad que ese día se desmayaron muchos pilotos. Fue el día que falleció un piloto. Pato, tú eres una persona joven, ¿tú tienes cuánto? 22. 22 años. Cuando alguien fallece en la competencia donde tú participas, ¿qué pasa? Es muy duro. Es muy duro. Mira, me tocó el año pasado, el primer Dakar que corrí, pasar por la escena de un accidente de un piloto y ver los fallecidos. La verdad que fue impactante. A mí nunca me había pasado y ahí uno donde se pone a pensar que si es realmente lo que uno quiere. O porque uno está propensa a eso. O sea, vemos compañeros... En mi caso, uno de mis compañeros del equipo que ya se desmayó y lo encontraron convulsionando. No lo pillaban en una hora y probablemente hubiese estado... Un piloto que parece casi como una broma de humor negro. Pilotos desnudos corriendo por las dunas. ¿Eso es porque se les había apagado la luz? Era como... Pasó que fue un shock de calor ese día y claro, muchos desmayos y otros que... Bueno, este piloto que era un francés, español, no me acuerdo... Y que lo encontramos corriendo desnudo y gritando. Y a nosotros nos cuenta la historia del día que llegamos en la noche y no la podíamos creer. Ese día que cruzamos la meta y nos dimos cuenta que éramos menos de la mitad de lo que habíamos cruzado, dijimos... ¿Qué pasó aquí? O sea, yo vi y me tocó ver dos motos incendiándose. Y dije, guau, está fuerte el calor y era más que obvio que iba a pasar eso. Pero cuando uno llega a la meta y se da cuenta de que hay 200 pilotos y llegaron 100... Chuta, decís... Esto es lo más difícil. Yo... Lo que pasó a mí, que dije, pasé lo más difícil. Y nada, el otro día fue el doble peor y fue así. ¿A ti te pasó algo? Particularmente no. La verdad que yo me fui, yo creo que muy bien preparado en dos ámbitos. La parte física y muy bien preparado la parte psicológica, que era lo peor. Yo jamás me... Lo pasó en Dakar del año pasado, que fue un poco más light. Pero se comentaba que esto iba a ser muy fuerte, así que mi preparación particular, que era lo peor, que era lo que se comentaba. Pero cuando uno está participando en el Dakar y de todo esto, todas estas dificultades, accidentes, etc. ¿Uno piensa en llegar a la meta, en salvar con vida o qué de llegar de los primeros? Mira, en mi caso, yo me acuerdo que el primer día nos sentábamos con mi papá, mi mecánico, el jefe del equipo y tomamos una decisión. Dijimos, o vamos a terminar este Dakar o tratamos de salir un poco más adelante. Y no importa lo que pase, sabiendo que las marcas lo único que quiere es que uno termine, que llegue a la meta. Pero también tenemos metas personales y queremos ir quemando etapas y cumpliendo objetivos. Así que salimos un poco a atacar, lo que significó que nuestra logística en términos de repuestos, de cambio, de mantención, aumentó al doble, al triple. Pero yo salí con el objetivo de avanzar, de tratar de llegar lo más adelante cada día, pero lo íbamos hablando día a día. Como te decía, nos tomábamos con días de mucho calor o de repente días de sobre 800 kilómetros. Entonces, era una locura. 800 kilómetros, la prueba. La prueba. O sea, andábamos más de 10, 12 horas en la moto y con un polvo, frío, calor. Bueno, realmente yo creo que esta fue la carrera más dura de la historia. Se sintió así porque uno escuchaba, me sentaba, escuchaba el chaleco, conversábamos y decía yo nunca había pasado esto. Nunca en mi vida había pasado esto. Cuando, perdón, disculpa, cuando abandona el chaleco, ¿qué pasa? Porque el chaleco es como el líder, es como la imagen, es como el referente. Claro, ¿qué es lo que pasa? Mira, esto es como un camarín. Nosotros cada vez que pintamos la hoja y tenemos alguna duda o estamos medio confundidos en la ruta, vamos de chaleco, chaleco, mira, ¿qué es esto? Explícamelo. O más o menos, y claro, cuando el chaleco se baja o sufre lo que le pasó, claro, medio los pilotos quedaban medio a la herida, pero nada, el chaleco sufrió, yo creo, una desconcentración en una parte fácil. No era una parte complicada, una parte muy rápida, pero nada, el chaleco viene a un ritmo que una pestañada te hace perder o te hace sufrir un accidente. ¿Ustedes vienen a un ritmo más bajo, más lento? Claro, no sé si más lento, pero lo que pasa es que... Arriegan menos. Claro, en mi caso, yo tengo una carrera por delante, tengo una vida por delante y trato de cuidarlos mucho. Tengo una familia, mi mamá, mi papá la sufren todas, por favor, yo creo que eso es lo peor. Las familias sufren mucho en este tipo de carreras y cuando uno llega atrasado, o lo que me pasó un día que tuve un problema mecánico y llegué dos, creo que cinco horas atrasado, mi papá y mi mamá no sabían que me había pasado, entonces son ellos los que sufren, uno sabe lo que le pasa, pero claro, es complicadísimo. A mí me ha llamado la atención algo, la hoja de ruta que está en la parte delantera de la moto, Ustedes con casco, polvo, de pronto lluvia, ¿qué leen? ¿Cómo leen? Mira, es como, lo marca algo posible, o sea, uno dice GPS y dice brújula digital, dice repetidor de cap, pero la verdad es como interpretar una hoja con una flecha, te dibujan unas dunas y te ponen al lado una brújula digital, o sea, la hoja que te dice, en el kilómetro 5 tienes que tomar el grado de brújula 180, entonces tú en el kilómetro 105 miras la brújula y te tiene que ir al 180, y eso significa pasar de repente por roquerío, por río, por trepa, la verdad que es una aventura, es como ir navegando, es lo mismo, es lo mismo, o sea, cuando uno ve esas películas de los barcos piratas que van con la brújula así, nosotros vamos haciendo exactamente lo mismo arriba de la moto. Kawasaki es tu equipo. Kawasaki es mi equipo, Kawasaki es mi sponsor, es mi familia, ya llevamos como casi 4 años juntos y es mi casa. A la vuelta de la pausa vamos a conocer una moto Kawasaki para que ustedes sepan cómo es y qué es lo que pueden comprar para andar de manera absolutamente amateur. Pero antes, el nuevo Moto G de Motorola, este. Pantalla HD, 4,5 pulgadas, procesador Quad-Core Snapdragon, tiene memoria de 16 GB, digo, más de 50 GB de regalo en la nube y actualización garantizada a Android Kit Kat. Esto es Moto G de Motorola. Sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender. Programas de posgrado 2014 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en www.posgradoust.cl o visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Universidad Santo Tomás, acreditada, tú puedes. Y este es un lujito. Un H30 Cross de DFM. Un auto con alta tecnología, diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros a costo cero. Y todo con la garantía y confianza C-DEF. ¿Te quieres ganar este Moto G de Motorola? Hola. La pregunta es, ¿en qué ciudad se van a realizar los próximos Juegos Panamericanos? Están todos invitados. Manda tus respuestas en nuestro fanpage Deportes Más que Fútbol y en nuestro Twitter que es arroba DMQF-oficial. Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto. Una sala de cine. Es tu ex novio. Y tu próximo novio. Un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora, es para todos. Moto G. Con nuestro apoyo. Tú puedes mover el mundo. Santo Tomás. Tú puedes. Establece una nueva marca. Y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross. H30. H30. S30 Sedan de DFM.com. Por sobre todas tus expectativas. Súbete a un DFM Dongfeng y establece una nueva marca. DFM Dongfeng. La única marca con costo cero de mantención por dos años o 50.000 kilómetros. DFM Dongfeng. Con el respaldo y garantía de CIDEF. Don Pato Cabrera. El próximo Dakar. ¿Cuáles son las expectativas? Siempre avanzar un pasito. Gracias a Dios voy en mi segundo Dakar. Voy ya por mi tercero. Y sin ninguna lesión. Hemos hecho las cosas muy bien y muy bien pensadas. Estoy teniendo una preparación muy buena en términos de moto. O sea, estoy alcanzando un nivel muy bueno. Y me están bajando las revoluciones en las carreras. Por un tema de cuidarme, no tener lesiones. Tengo una carrera muy larga que ojalá pueda recorrer sin muchas lesiones. Que es lo más importante. Y nada, seguir este camino que empezamos el año pasado y que quedamos tan bien. Pero tu carrera no está solamente concentrada en el Dakar. Claro. ¿Vas a participar en otras series durante este año 2014? Sí. Nosotros seguimos ahora la mitad del campeonato mundial, que son tres fechas. El año pasado los mejores lugares que tuvimos anduvo entre los 13. Y la verdad que en los campeonatos mundiales no van casi todos los pilotos de punta. Pero sí son un poco más cortos y nos dan la posibilidad de figurar un poco más adelante. Así que de hecho viajo ahora el 5 de abril a la primera fecha del mundial. ¿Dónde es? En Argentina, en Ruta 40. Tenemos la suerte de que Sudamérica tiene muy linda geografía y le sirve mucho a la organización en términos de carrera. Entonces, tres carreras se hacen en Sudamérica, que son las que voy a correr yo. Y nada, esperar que nos vaya bien. Las motos están listas, ya está todo preparado el equipo. Estamos casi embarcados para salir el 5 de abril y a salir con todo y empezamos así nuestro año 2014. ¿Complicó o facilitó o fue una experiencia nueva el agregar un país, Bolivia, territorio boliviano para esta competencia? Mira, nosotros no sabíamos que iba a pasar totalmente incierto, pero cuando entramos a Bolivia era un mar de gente impresionante. O sea, la verdad que era un campeonato de fútbol mundial lo que había allá. O sea, las calles llenas, la gente gritaba nuestros nombres. Así que no, ojalá que Bolivia se siga integrando porque lo poquito que tuvieron en el Dakar fue algo increíble. Hoy día cada día hay más motos, no solamente en Santiago, sino que en el país entero. ¿Recomendaciones de una persona que participa del Dakar, que vive de la moto para aquellos aficionados a las motos? ¿Cuáles son las recomendaciones? Recomendaciones. Siempre, bueno, lo implemento de seguridad, es importantísimo. Siempre, yo digo, tomar cursos o aprender a manejar si es que alguien quiere meterse a una pista. Me ha pasado mucho y he conocido muchos casos de personas que se meten a una pista, sufren accidentes muy graves y quedan invalidos porque es un deporte muy, muy riesgoso. Pero siempre implemento de seguridad y nada, la moto es algo muy lindo. Se sienten sensaciones que no la vas a sentir en otros deportes. Se los recomiendo totalmente a todos. Y nada, tú me decías que hay mucha gente en moto y yo salgo a la calle y me pongo a contar las motos que veo arriba de las camionetas y algo impresionante. Así que... Bueno, esos son Kawasaki. Y son Kawasaki mejor. De la edición CIDEF, mejor aún. Te invito que, más que te invito, invítame tú a ver la moto. Yo te invito. Vamos a ver a la moto Kawasaki en su primera fase para después incorporarla, por ejemplo, a una competencia como el Dakar. ¿Vamos? Vamos. Los prometidos deuda, aquí está junto a Pato Cabrera con esta maravillosa Kawasaki que tiene ¿cuántos centímetros cúbicos? 4.50. Esta es igual a la tuya pero en versión estándar. Ah, sí. Esta es la base de mi moto de rally. Es la misma moto que usamos, una moto diseñada para el enduro. Y es mi motito regalona y es mi compañera de carrera en todos los rallies que corremos. Si bien es cierto, nosotros le agregamos estanque acá atrás más grande por el tema del combustible que necesitamos más en carrera. Más el Araña y el Roadbook todo queda, pero básicamente es esta moto la cual te puedes adquirir en cualquier lado. Una moto muy fiable, o sea, lleva dos Dakar y todos mis campeonatos mundiales así que... ¿Todavía no te has retirado de ningún Dakar? No, de ninguno. O sea, con fiabilidad máxima. De ningún Dakar, de ningún mundial, de nada. Así que es una moto totalmente fiable. El que quiera aprender a andar en moto, ir al cerro con la familia, como me tiraron un tip por ahí, es reemplazo al caballo. Reemplazo al caballo. Oye, y tiene un valor de $5.790. Así es. $5.790. Estándar, bueno, tal cual. Neumáticos ideales para enduro. Enduro, la verdad. Tiene partida eléctrica, entonces... Ah, a ver. Tiene partida eléctrica, ¿qué más? Claro. Tiene partida eléctrica, tiene un... Aquí un tablero que te muestra la velocidad. Es de una moto que viene... Bueno, señor amigo, pruebe un poquito para que mostremos esto, mira. ¿Qué es lo que tiene aquí? Tiene un tablero aquí que te muestra, bueno, la hora, la velocidad, los recorridos. Ahí te muestra todo. Todo, 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 todo lo que tú vas haciendo durante el día. La verdad que es bien tecnológica. Hay muy pocas motos de enduro que vienen con esta tecnología que te va mostrando más o menos lo que tú vas haciendo en el día. O sea, si tú quieres avanzar, no sé, 20, 30 kilómetros, te lo dicen. Nuestro próximo entrevistador, este mismo capítulo, está hablando algo como de que saca fotos, ¿no? ¿Cómo? Ah, bueno. Foco. ¿Qué pasa? Nada, pues que tiene foco, la verdad que nosotros sabemos que cuando uno se da al cerro, de repente se le pasa las horas. Sí. Y nos baja a la noche. Entonces trae un foco que alumbra mucho. La verdad que yo en el rally mantengo este foco, porque es un foco que me alumbra muy bien el camino. Perfecto. Yo te puedo decir que ando en las noches, a las 4 de la mañana largamos el Dakar en las carreteras y perfectamente anda el foco impecable. Pato, ¿cuántos cambios tiene? Tiene 6 cambios. 6 cambios. Bueno, una maravilla. Esta es la moto Kawasaki. Esa es. Ideal para ustedes, para los que les gustan de las motos, siempre y cuando manejen con precaución. Luego vamos a estar con Ricardo Moreno, que es gerente de la edición motocicletas de CIDEF, especialista en Kawasaki, que nos va a contar qué es lo que hay que hacer para un manejo seguro. Estamos junto a Ricardo Moreno, gerente de la edición motocicletas de CIDEF, la marca principal Kawasaki. Así es. La moto que recién estábamos viendo con Pato Cabrera. ¿Qué es la moto que está hoy día o que la gente puede tener acceso a ella para andar por las calles de Santiago de Chile? Así es. Nosotros tenemos una importante participación en motos de mediana y alta cilindrada, lo cual implica que hay una cierta madurez de los usuarios de motos, que pasaron de motos pequeñas a motos mayores, que también implican otras medidas de seguridad, otras normas de emisiones y otros cuidados también. Ahora, hoy día el andar en moto requiere de varios elementos y uno de ellos es el manejo seguro. Así es. Así es. Nosotros tenemos conocimiento y Chile, al contrario de lo que la gente piensa, tiene una de las tasas de accidentabilidad más bajas de Latinoamérica. En motos. En motos, exactamente. Exactamente. Y eso es producto de que la gente tiene mucha conciencia. En Chile casi es muy raro ver a alguien que circule en motocicleta sin casco, por los factores climáticos, primero que todo. En Chile o te asas en el verano o te congelas en el invierno. Entonces, siempre la gente que usa motocicleta anda con sus elementos de seguridad. Guantes, chaquetas, cascos, zapatos especiales, botas también. Y en ese sentido, Ricardo, cuando uno dice manejo con cuidado, manejo seguro, se refiere a, bueno, los implementos, pero además, ¿qué? ¿Hay clases? ¿Yo puedo acceder a que me enseñen a andar en moto? Porque no es lo mismo andar en moto que andar en un carro o en un auto que está protegido. Exactamente. El motociclismo es un riesgo controlado. Tiene que ver mucho con la actitud mental del usuario. De no dudar de tomar las vías de circulación con responsabilidad. No hacer tonteras arriba de la moto. La moto es un vehículo, es un modo de transporte que tiene que insertarse entre medio de otros modos, como el automóvil, el sistema de transporte público, transportes comerciales, qué sé yo. Y tiene que hacer un buen uso de la vía. Si el conductor está acostumbrado a hacer buen uso de la vía, es muy difícil que tenga un accidente. Muy difícil. Ahora, si yo quiero adquirir, por ejemplo, una Kawasaki, tú como gerente de esta división especializada, ¿qué recomiendas? ¿Qué recomiendas a la gente que ve deportes más que fútbol? Bueno, hay que ver primero, ¿para qué quiere uno la moto? Si la quiere para divertirse, si la quiere para salir a hacer enduro con los amigos o hacer motocross, si quiere hacer deporte o si quiere un vehículo que lo lleve del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, son elecciones totalmente distintas. Y esas elecciones también implican modos de conducción distintos, posiciones de conducción distintas, cilindradas distintas. Entonces, hay que asesorarse bien, hay que escuchar lo que le dice el vendedor. Usted tiene gente especializada para... Tenemos gente muy especializada en eso, y es muy importante que la gente siga los consejos del vendedor, porque él no es que le quiera vender esta u esta otra moto, está pensando en su seguridad. O sea, ellos están entrenados para preocuparse de la seguridad del usuario. Bueno, ese es el mensaje que hoy día a través de Ricardo Moreno, gerente de la edición Multicicletas, queríamos entregar. CIDEF, que es nuestro auspiciador, tiene Kawasaki, y Kawasaki auspicia, apoya a Pato Cabrera. A partir de la imagen de Ricardo Moreno, reiteramos, miembro de CIDEF. Muchas gracias, Ricardo, muy amable por tu participación. Y nosotros, por supuesto, como siempre, agradecerles al nuevo Moto G de Motorola, pantalla HD de 4,5 pulgadas, procesador Quad-Core Snapdragon, memoria de 16 GB y tiene más de 50 GB de regalo en la nube, y actualización garantizada a Android Kit. Esto es Moto G de Motorola. Sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender. Programa de Postgrado 2014 de Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Infórmate en www.postgradoust.cl Nos puede visitar en cualquiera de nuestras sedes. Universidad Santo Tomás, acreditada, tú puedes. Y esto Ricardo lo conoce muy bien, porque este es el nuevo H30 Cross de DFM, alta tecnología. Ha sido un precioso auto, es muy confiable, y lo mejor que tiene es la mantención. La mantención, porque son dos años o cincuenta mil kilómetros a costo cero. Me ayudó con la mención. Todo con la garantía y confianza de Ciudad. ¿Te quieres ganar este Moto G de Motorola? La pregunta es, ¿en qué ciudad se van a realizar los próximos Juegos Panamericanos? Están todos invitados. Manda tus respuestas a nuestra fanpage, Deportes Más que Fútbol, y en nuestro Twitter, que es arroba dmqf-oficial. Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto. Una sala de cine. Es tu ex novio. Y tu próximo novio. Un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora es para todos. Moto G. Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Establece una nueva marca. Y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross. H30. S30 Sedan de DFM Don't Train. Por sobre todas tus expectativas. Súbete a un DFM Don't Train y establece una nueva marca. DFM Don't Train. La única marca con costo cero de mantención por dos años o 50.000 kilómetros. DFM Don't Train. Con el respaldo y garantía de CIDEF. Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM. Tecnología, seguridad, confianza que solo CIDEF te puede entregar. Presentaron. Deportes más que fútbol. DFM Don't Train Gracias.